Ya sé que besas a él y que es suya tu piel Pero también sé que aún me sueñas junto a tu almohada Me jures nunca volver, cual cielo tienes a él Pero te acercas y me seduces con la mirada ¿Y qué puedo hacer, oh bella mujer? Y además me acuerdo cuando eras mía en cuerpo y alma Hoy es día del exnovio y vamos a festejarlo, amor Hoy es día del exnovio y vámonos a abrazar, amor Hoy es día del exnovio y de la exnovia también Hoy es día del exnovio y se vale querer ser bien Y no es que tenga dolor, pero tú eres mi obsesión Voy a inventarme algún pretexto para tu encuentro Si existe el día del amor o el día del trabajador Hoy es día del exnovio y vamos a festejarlo, amor Hoy es día del exnovio y vámonos a abrazar, amor Hoy es día del exnovio y vámonos a abrazar, amor Hoy es día del exnovio y vámonos a abrazar, amor Hoy es día del exnovio y se vale querer ser bien Yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Sabes nunca te dejé de querer Yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Tu cuerpo jamás lo quiero perder Yo te vi, yo te vi, yo te vi primero Aunque estemos lejos Siempre, siempre será tuya mi piel Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Con sabor Música 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 Gracias por ver el video